Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar hablando de la nueva paleta de W7 Women's, así de señores sin más dilación, vamos a empezar Bueno, hace un tiempo yo hice un video de una paleta de W7 y también utilicé unos cuantos productos se los voy a dejar aquí arriba en la cajita de información y realmente no salí como muy contenta con esa paleta, realmente no me gustó mucho entonces digamos que mi interés con la marca disminuyó bastante y no estaba o sea, si veía las cosas que salían vi que salió una paleta que era de todos los tonos en shimmer, y ustedes saben que yo pongo en shimmer ahí, ahí, no me llevo muy bien y salieron otros productos pero realmente no le hice caso pero últimamente en internet la cosa está eufórica todo el mundo está hablando de esta paleta incluso la comparan con una paleta de Anastasia Bregil la Soft Glam, que se los voy a dejar bueno, ahorita cuando abro esta paleta se las voy a dejar por aquí arriba para que ustedes vean si se parecen por lo menos en las tonalidades si se parecen o no se parecen y como he visto que todo el mundo está hablando bien yo dije, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad también es verdad que bueno darle una segunda oportunidad no está de más porque realmente esta paleta es bastante económica tiene un precio de 5 con algo se los voy a dejar por aquí arriba el precio exacto entonces nada, la paleta como pueden ver se presenta así me gusta las tonalidades que tienen este de las letras en Rose Gold y el resto de la paleta y al abrirla por supuesto se presenta así déjenme ponérsela así les voy a poner ahora mismo aquí abajo les voy a poner lo que es la Soft Glam para que ustedes vean si se parecen o no se parecen también esta paleta viene con esta brochita que pueden ver aquí y por aquí arriba es para aplicar las sombras y por aquí abajo es para difuminar la verdad es que me parece que no está tan 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 mal también por supuesto otra cosa que hay que destacar es que cada una de las sombras viene con su nombre entonces lo que vamos a hacer es que ahora mismo vamos a hacer los swatch y directamente vamos a pasar voy a acercar un poco más la cámara para empezar a hacernos el maquillaje y probar si es verdad todo lo que están diciendo en las redes que esta paleta es fabulosa que la pigmentación es fabulosa que W7 volvió a la carga y demás así que vamos a hacer los swatches y empezamos con el tutorial voy a ponerlo aquí para que se vea mejor Romeo Affair y Black Book ok entonces para empezar a marcar la cuenca voy a entrar usando esta sombra que esta aquí que se llama Fairy Tail yo realmente como les he dicho a mi no me importa si una sombra suelta polvo pero como pueden ver déjenme ver si la pueden ver allí miren con simplemente tocar un poco suelta más o menos polvo allí la pueden ver más o menos polvo pero no es una cosa que para mi sea como muy relevante para mi mientras la sombra pigmente bien eso de que suelte polvo no es una cosa que sea muy relevante ok ahora voy a continuar digamos que dándole un poquito más de profundidad a la cuenca voy a continuar con esta sombra que esta aquí que se llama Desire señores ustedes están viendo la pigmentación de esa sombra ahora voy a estar utilizando esta sombra que se llama Black Book mírenla allí y esta la voy a estar aplicando en lo que es la V externa entonces por eso voy a estar usando este tipo de brocha que es un poco más pequeño digamos que con esta sombra se puede difuminar bien esta sombra y aplicar bastante bien ahora lo que vamos a hacer señores es el famosísimo cut crease y vamos a ver si me sale y no dañamos el maquillaje entonces una forma fácil dejen que estoy aquí montando mi negocio una forma fácil de nosotros hacerlo y me voy a acercar un poco más para que lo vea mejor es o por ejemplo que me pasaba a mí hasta hace poco que yo no sabía dónde cortar porque yo entendía que tenía que cortar aquí pero realmente para tú saber dónde cortar lo que vas a hacer es agarrar yo voy a agarrar esta esta brochita ¿verdad? en forma de lengua y le voy a aplicar lo que es el corrector entonces el corrector usted se lo aplica en lo que es el párpado fijo allí y al abrir el ojo ¿verdad? usted abre el ojo y él se le pega justo donde se supone que hay que hacerse el cut crease usted ve allí él va haciendo lo que como quien dice te va abriendo el caminito para que tú sepas por dónde tiene que ir entonces es la forma como más fácil y más sencilla de hacerse el cut crease para no terminar con el ojo bastante chueco porque a mí me ha pasado yo tengo videos donde intento hacerme el cut crease y realmente me sale muy muy mal entonces lo que voy a hacer también es aquí y al abrirle el ojo entonces ¿qué pasa? si ustedes se dan cuenta digamos que este ojo digamos este el cut crease va a quedar un poco más alto este que este entonces lo que hacemos es que este lo que pasa es que me enredo este lo vamos a tratar de llevar un poquitito más arriba sin dañar el maquillaje en sí entonces esto hay que hacerlo con mucho cuidado para no dañar el maquillaje entonces vamos a hacerlo vamos a cerrar la boca y vamos a intentar hacerlo bien y vamos a cerrar la boca bueno veis ahí quedó más o menos obviamente a mí no me queda perfecto porque realmente todavía no me queda perfecto pero como pudieron ver yo cambié de brocha y empecé a utilizar esta brochita que es bastante pequeña digamos que para tratar de delimitar bastante bien lo que es la zona puede que se pasen señores pero esto es cuestión de práctica y créanme yo lo estoy haciendo mejor hoy que la primera la segunda y la última vez que lo hice así que es cuestión de práctica bueno y para continuar como aquí lo que vamos a hacer es digamos que una especie de degradado voy a estar usando esta sombra que se llama crush que ya empezamos con lo que es el glitter y esta también la voy a estar poniendo con este tipo de brochitas no me voy a ver si esto enfoca la brocha y no me enfocha a mí con este tipo de brochitas que son perfectas para este tipo de digamos que detalle en el ojo bueno y como pueden ver ahí va quedando va quedando vamos a seguir para ver como queda este maquillaje y voy a continuar con esta sombra que está aquí déjenme ver allí ahí que se llama amor entonces ya esta sombra lo que vamos a hacer es terminar de aplicar en el resto en el resto en el resto del párpado bueno entonces allí quedó entonces ustedes dirán Ninoskay como hacemos para cortar ustedes ven que entre el amarillo y el rojizo queda algo entonces lo que hacemos es por ejemplo agarro un poco de la sombra rojiza verdad y lo que hago es digamos que un poquito de movimiento en zig zag para que se mezcle entre ambos colores entonces así podemos borrar un poco lo que es el corte de ambas sombras se ve se ve bastante bien otra cosa que quiero resaltar es que quizás no lo pueden ver pero en este ojo tengo un poco no mucho pero si tengo un poco de restos de sombra pero es de la sombra negra el resto de la sombra realmente digamos que no se cayó pero si la sombra negra no es este rajito como tal sino por aquí tengo restos de solo sombra negra no y en esta también tengo un poco de lo que es el shimmer así que digamos que cae pero muy poco no es una cosa que sea como tan relevante entonces yo lo que voy a hacer es a limpiarme un poco con el corrector y vengo ok entonces ya para finalizar los ojos voy a hacer una pequeña combinación de estas dos sombras para lo que es la línea externa inferior del ojo y como último trazo como pueden ver digamos que del lagrimal hacia adentro me falta un trozo entonces voy a estar usando esta sombra que está aquí que se llama Valentine bueno así quedarán los ojos quiero que los vean la verdad es que estoy bastante contenta con el maquillaje entonces lo que voy a hacer ahora es digamos que ponerme máscara de pestañas bueno terminar de ponerme el resto de productos de rostro y venimos ahora para las conclusiones de la paleta bueno y aquí estoy nuevamente me voy a acercar un poco para que vean el resultado final del maquillaje la verdad es que estoy bastante contenta aquí tengo la paleta estoy bastante contenta con la paleta realmente creo que W7 ya volvió a la carga me gustan los colores es evidente que hay colores por ejemplo el swatch del negro yo no lo veo como un swatch que sea como muy potente también es verdad que es un color mate ustedes saben que las tonalidades con acabado mate es un poco complicada hacer el swatch pero al final del ojo me hice lo que es digamos que la V en pequeñita negra y la verdad es que se ve bastante bien por ejemplo el flink a mi no me parece que sea una tonalidad que haga un swatch que tu digas wow que cosa más buena porque realmente no es un donde esta aquí es una tonalidad que al hacer el swatch no la trabaje hoy pero veo que es una sombra que es muy débil el last es un color que me gusta es un color que me parece precioso este color yo creo que habría sido perfecto para el video que yo subí el domingo de un otoño romanticoso creo que ese color hubiera sido perfecto para ese maquillaje obviamente los colores en shimmer señores que de esto no hay que hablar nada más con el swatch en el dedo ustedes pueden ver mi amor que eso va a pigmentar o pigmentar de aquí a la luna los swatches señores son fabulosos a la hora de trabajarla también se trabajan bastante bien como ustedes pudieron ver lo que hice fue hacerme un cut crease que espero que hayan entendido el pequeño tutorial dentro de este tutorial de cómo se hace y estoy muy muy contenta creo que es una paleta que vale la pena es una paleta que es buena bonita y barata me encanta yo espero que W7 a partir de ahora todos la bueno todas todas las paletas o todos los productos que saquen sea con esta fórmula con esta fórmula esta es la fórmula W7 esta esta es la fórmula realmente estoy muy complacida así que nada hasta aquí el video de hoy cuéntame que te pareció te gustó no te gustó te gustó el mini tutorial que les di quieren ver más maquillaje con esta paleta les decía antes que se me apagara la cámara que si quieren que recree otro maquillaje con esta paleta me lo dejen ahí abajo en los comentarios manita arriba si les gustó este video y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está ahí abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita y para que es esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les te digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao